El trámite, digamos, en el que se encuentra en este momento el Jardín de Villa Chingolo, que ya tiene reservado un número que es el 948, es que la Dirección General de Escuelas apruebe el comodato suscripto en su momento por el Intendente Juan Patricio Mussi y el entonces Director General de Escuelas, Gabriel Sánchezini. Ya el municipio hizo todas las averiguaciones, elaboró un informe pormenorizado a pedido de la Dirección General de Escuelas, de la Dirección de Propiedades, y ya fue elevado por el Consejo Escolar a ese organismo. Así que, ni bien haya una definición de parte de la Dirección General de Escuelas respecto de eso, se avanzará con la finalización del trámite de creación de ese jardín. Entendemos que si todo marcha para el año que viene, debería ese jardín ya tener resolución de creación y estar abierto, si Dios quiere, y la pandemia la llevamos entre todos a buen puerto, volver de manera paulatina, paulatina, pero a lo que serían las clases normales durante el año, el siglo adictivo 2021. Es un edificio que incluye una refacción de una casa que ya estaba plantada. Se construyó un Zoom, o un salón de usos múltiples, como le llaman en el entorno educativo, en la comunidad educativa, que es el lugar donde los chicos hacen educación física, o donde llevan adelante los actos cuando son días de lluvia o de viento. Eso está hecho nuevo, todo con calefacción, con todas las aberturas. Y bueno, como lleva un tiempo cerrado, ahora que seguramente hacer algún mantenimiento respecto de la pintura y de toda la instalación sanitaria, sobre todo por el tema de que hace tiempo que no se abre. Pero bueno, estamos todos muy expectantes de que todo este trámite administrativo termine. Ya el municipio cumplió absolutamente con la parte que le tocaba, que le solicitó el nivel central. Y ni bien esto ocurra, entendemos que se va a avanzar con la finalización de la resolución de creación, que permite, como te decía antes, avanzar con el alumnamiento de los docentes. Y de esta manera, ya no este año, pero sí el año que viene, dar inicio al ciclo lectivo en un jardín de infantes, que es muy necesario para esa zona.